Música Comidas típicas, música en vivo, actividades secuestres y carreras a la chilena Son las principales atracciones de una tradición empedradina que lleva 12 años de ejecución y que en cada nueva edición cuenta con la visita de nuevos turistas provenientes de diversos puntos del país Hablamos de la Cabalgata de Empedrado Una jornada en torno a las costumbres del campo chileno Música Cuando los primeros rayos del sol iluminan la comuna los amantes de esta tradicional actividad llegan hasta la Plaza de Armas de Empedrado Hombres, mujeres y niños montados en sus caballos se alistan para iniciar un recorrido de 25 kilómetros por caminos polvorientos dejando atrás bosques de pino y quebradas Ruta que los lleva a la hacienda de Quinehuabo lugar en donde disfrutarán de una serie de actividades tradicionales Música Dos horas de Cabalgata demora el primer trayecto que lleva a los jinetes hasta la quebrada del Cerro Peñalquín lugar rodeado de árboles y hierbas nativas en donde una comitiva municipal recibe a los cerca de 50 jinetes con el desayuno dispuesto Música Empanadas al horno, café de trigo, vino con harina son las primeras delicias de la jornada las cuales son degustadas al son de la música chilena Pandero, arpa, guitarra y voz en medio de centos paisajes Momento preciso para comentar la primera parte del viaje reunirse con los amigos contar historias y disfrutar de las primeras cuecas del día Música Caramba, suena el álbum, suena el alfa y la guitarra Caramba, para acá, para cantarle a mi tierra Caramba, para acá, para acá Ya entré, salió en la platera Ahora sí la suelta el suelo Me encontré una familia Ahora sí cantando yo Me encontré una jardinera Ahora sí cantando yo Cantando yo En fin Ahora sí vamos El primer descanso ya está listo Las energías recuperadas Los caballos tomados de agua Es momento de que la caravana continúe su recorrido Hasta llegar al sector de Quinehuau Dos horas de viaje bajo un intenso calor Terminan bajo dos enormes y sombríos quillalles Qué pena es la que yo siento Por culpa de una mujer Qué pena es la que yo siento Por culpa de una mujer Para poderla sufrir A un costado y después de seis horas de cocción Están listos los corderos asados al palo Una delicia gastronómica Que serán acompañados de tomate a la chilena Queso fresco Tortilla al rescoldo Huevos duros Vino Bebida O mote con huesillo En un esperado almuerzo campestre Anhelado por un centenar de participantes Asistentes a esta nueva edición De la cabalgata de empedrado Sin conciencia Pero No importa Así es mi suerte Señora pasen un trago Señora prefiero el fuerte A mi naranjas En orden Los comensales van retirando su correspondiente brienda Un contundente almuerzo con las exquisites típicas de esta actividad triolla Buscando un lugar cómodo bajo los árboles para disfrutar de las delicias de su plato Mientras se escuchan tonadas y cuecas en medio de un paisaje natural En medio del campo chileno Yo soy un guaso sincero Que su amor le solicita Espero que usted Tras el almuerzo una sorpresa musical Desde Constitución El Charro El Caporal Interpreta una serie de éxitos Montando un caballo Clásicos corridos mexicanos Que alegran la fiesta Y entusiasman a los asistentes Que pronto salen a bailar Posteriormente se da comienzo a las actividades secuestres Una serie de jinetes intentan mostrar sus dotes y las habilidades de sus caballos en el barrilete Prueba que mezcla habilidad y velocidad Entregando a los ganadores la suma de 10.000 pesos en efectivo La segunda prueba de la tarde consiste en el salto al pollo Tomar unos 20 metros de velocidad Saltar y atrapar un pollo puesto a unos 3 metros de altura Si bien es cierto pasaron muchos intentos Antes de conseguir la prueba Los jinetes y público presente Disfrutaban viendo quién sería el ganador de esta Finalmente la actividad más esperada de la tarde Las carreras a la chilena Tradición campesina ya casi desaparecida Dos jinetes y sus caballos se ponen en línea recta Para recorrer a máxima velocidad unos 150 metros Siendo ganador quien primero cruce la línea de meta La actividad más vitoreada La más aplaudida La que más disfrutaron cada uno de los asistentes Para culminar el día La organización da paso a la degustación de chuchocacos y de noyo 150 choclos que fueron cocidos más de 10 horas enterrados bajo tierra Son destapados para ser repartidos entre los asistentes Una delicia campesina que es acompañada de mantequilla Otorgando un sabor inigualable Ideal para cerrar esta fantástica jornada La cual sorprende y encanta a cada uno de los asistentes Muy bonito Como que se mantiene la cultura Es como rescatar lo antiguo Como se hacían antes las cosas Los choclos y todo eso Es como entretenido O sea yo soy de Santiago Yo estoy en la ciudad Donde hay mucho smog Donde todo el mundo anda siempre apurado Y acá es como otro mundo Relajado total Muy bonito Muy bonito porque ya poca parte se está viendo esto Sobre todo aquí en Constitución Nos ha visto más Y la actividad más bonita aquí sí que en Constitución ¿Y la actividad te llamaron la atención el día? Puta todo se parece bonito Ya dos veces que he andado aquí Todo me parece más bonito Muy lindo Muy bonita La primera vez que estoy acá en esta caracata Quedo encantado Muy bonita Y ojalá que se siga haciendo todos los años Porque es bonita la tradición ¿A la actividad le llama la atención de lo que se hace acá? No, bonita, bonita los juegos Todo, los asados Todo muy bonito Todo muy bonito y muy entretenido Especial para la Sobre todo para la juventud Para los niños Que tenemos un día bien Bien campestre Bien entretenido Espectacular Trae lindos recuerdos Yo soy de la época Era un niño cuando se hacía la astilla Llego a suelta Cuando hacían los casamientos Enjineteadas Hay tantos recuerdos Que esto te llega a recordar O sea, te traen a la memoria Y volvís al presente Creo que es una bonita iniciativa Y espero que no La hayan a desechar Porque son muy pocas Estas fiestas que quedan Aquí por lo menos Tenís tú el recuerdo Del cordero al palo La ensalada chilena La tortilla de rescordo Espectacular El mote con huesillo Como postre Que ya se ha perdido un poco Así que no Todo Todo se rescata La reunión familiar Encontrarlos con familiares Que es de mucho tiempo No, contento Hoy totalmente satisfecho Retorno a mi lugar Contento Inyectado con buenas vibras Criolla Otra jornada En torno a las costumbres Del campo chileno Un día lleno de momentos gratos Recuerdos Vivencia Música Y degustaciones Una fiesta tradicional Que conmemora y rescata La esencia del huaso Y la gente campesina La cabalgata De empedrado Más que una costumbre Una tradición Que une a generaciones La bola Échamela Échamela Por el esterito abajo Por el cerro Y la quebra Me voy a encachar Para ir al civil Me caso en enero Me aparto en abril Me voy a encachar Para ir al civil Me caso en enero Me aparto en abril Me aparto en abril Gracias por ver el video.